Bueno, pasando al último tema de lo que sucedió estas últimas semanas, el sábado el atentado contra Donald Trump, que no se sabe si está, digamos, mucha gente habla de que hay inoperancia en las fuerzas de seguridad que defendían ahí al presidente o si es que está armado para, digamos, por una cuestión política. La cuestión es que sucedió, si se cree que es real, se salvó de milagro porque la bala le pasó, digamos, justo mueve la cabeza por un viento y le pasa por acá, le lastima la oreja y el chabón tiene mucho timing político de, ni bien termina de hacer eso, salir y hacer la foto así, que foto que para mí... Que ahí le pudo haber entrado la segunda. Sí, y también la fuerza de seguridad no debería haberlo dejado hacer eso, supuestamente, porque estaba el tirador todavía ahí, no lo habían agarrado cuando él hace esa foto, lo agarran segundos después, pero él todavía estaba ahí, y... No lo agarran. Lo matan. Lo bajan. Lo matan, sí. Lo bajan, lo matan. Y, bueno, mucha gente relaciona esto, bueno, obviamente con el intento de magnicidio también a Cristina, y dicen, a ver, de la misma manera que en su momento decían, no, esto es culpa de los discursos de odio de Milley, los discursos de odio del liberalismo, de los libertarios, ahora también se la agarraron, por ejemplo, con una comediante que es Kathy Griffin, que es una que había salido en la CNN agarrando la cabeza de Trump ensangrentada. Esto va a tener, o sea, obviamente tiene la discusión de siempre, acá tuvimos hasta dónde el humor, o hasta dónde llega la opinión, hasta dónde está el límite de una opinión privada de cada uno, sea un chiste o una opinión, sinceramente. ¿Pero qué vamos a hablar, del humor de pelotudos o vamos a hablar del atentado a Trump? No, para mí es un tema importante, que se le asocie a la opinión pública, ya sea de comedia o sea de opinión, un magnicidio. Digo, el responsable del magnicidio es el que lo intenta hacer o el que lo hace, no la opinión de un periodista, de un humorista o de un tuitero. Me parece que caer en estas cosas no son sanas, porque a ver, para mí, desde mi opinión, digo, está bien que alguien salga de la cabeza de Trump, a mí no me parece que esté bien ni mal, digo, no invade ni la propiedad de nadie, ni la vida de nadie, ni la libertad de nadie. Digo, después, que el Estado lo prohíba, ni mucho menos, digo, para mí no tendría que prohibir nada el Estado, es una opinión libre. Y asociarlo con esto, no me parece que tenga sentido. ¿Vos creés que el atentado a Cristina fue por los tuiteros o por mi ley? ¿O el atentado a este a Trump fue porque salió la de la CNN con la cabeza de Trump? Es gente que quiere invadir la vida de alguien y tiene que ser penada por la ley, y ahí sí decir esto está mal, obviamente, según la ética que tenemos los liberales, decir esto está mal, porque va en contra de la vida. Digo, me parece que asociarlo con opiniones privadas no tiene ningún sentido. Sé que vos opinás distinto, digo, porque vos creés que hay límites. En estas cosas. Pero bueno, mismo lo que pasó el fin de semana, lo que pasó con Tronco, en Neura. Meclaré todo. Otra, a Neura, no discutir de Neura. No, no, pero digo, tiene que ver con esto de limitar las opiniones. Y decir esto puede tener repercusiones, digo, en la realidad. Lo que tiene repercusiones es si vos invadís la vida, la libertad o la propiedad de alguien. Y eso está mal. Está mal porque, ¿qué es la ética, digamos? Lo que te hace saber si para uno está bien o algo está mal. Entonces, mientras no invada la propiedad, la vida o la libertad, opiná como quieras. Hacer los chistes que quieras. Para mí, digo, es mi opinión personal. No va a repercutir en la realidad de eso. No sé, yo cuando escucho ese tipo de cosas es como los nenes que se cagan encima, ¿viste? Pero cuando sos grande vas al baño. ¿Entendés? Cuando te podés seguir cagando encima. No entiendo la relación, pero bueno. Y que en algún momento madurás y dejas de hacer cosas que de bebé hacías. El humor negro existe. No, el humor negro existe. No, todas las cosas tienen su límite. Todo tiene su límite. Y tiene que ver con... Y a lo mejor algo, que vos lo decís como un chiste, en algún ámbito suena un chiste y en otras cosas suena como una agresión. Pero no es problema. No es problema. Puedo terminar de hablar y en otras cosas es una incitación a la violencia. Pero eso no es problema del emisor del chiste. Es problema de la persona que lo interpreta para el culo. El emisor tiene que saber en qué ámbito está emitiendo lo que emite. No jodamos. Vamos a lo de Trump. No, perdón. Quiero interrumpirte ahí. Lo que diga el humorista no tiene que... O sea, lo que haga una persona que malinterpreta lo que hace el humorista es responsabilidad de la persona que lo malinterpretó. No de la persona que emite el chiste o la opinión. Bueno, puede decir que porque un humorista salió con la cabeza de Trump ensangrentada matan a Trump. O que hay una responsabilidad directa de esa persona. Yo no dije eso. No, bueno, digo. A ver, el que lo interpreta, que para mí no es así. Pero bueno, el que lo mata por esa foto es para usted que lo mató, no de la humorista. Es como echarle la culpa acá a alguien que tuitea hay que matar a Cristina porque después va a uno y lo quiere matar. Bueno, disculpame. No es como salir directa ahí. Es una cuestión de que la persona lo malinterpreta y hace lo que quiere con esa malinterpreción. No, no, existe la figura del que incita y el que ejecuta. Yo no estoy hablando de la ley argentina, estoy hablando... No, no, de la ley de todos los países del planeta. Estoy hablando de la ética de la que yo respondo, que es la ética de la libertad, de decir esto no invade ni la libertad ni la vida de nadie. Por eso yo digo que para mí no está mal. Pero es mi opinión. Listo, bueno. Eso es lo que vos querías hablar del tema y de Neura y todo, de la pavada esta de si es humor o no es humor. Yo creo que en el caso particular de Estados Unidos, yo separo lo de Cristina de esta situación, son dos cosas distintas. Son intentos de magnicidio. Primero no hubo magnicidio. No, intentos de magnicidio. En uno hubo no sé qué pasó en el de Cristina, yo no me lo puedo explicar. En el de Trump sí le metieron el balazo. Es más, murió uno. Sí, el atrás, ¿no? El que estaba atrás. Claro. Y hubo varios... Yo dudaba si fue real o no hasta que me enteré que muriera atrás. No, no, real es seguro porque a 150 metros no hay forma de pegarle justito en la punta de la oreja. Claro. Le tiraron a la cabeza, ¿entendés? Independientemente de lo que cada uno piense de Trump. Ahora, hay una historia de magnicidios en Estados Unidos. No es el primer presidente que baja, no intentan bajar. Arrían lo cagaron a corchazos. Yo vivía en esa época y estuvo ahí, que no se sabía si se quedaba o se iba, ¿entendés? Y mataron a Kennedy, y mataron a... A principio del siglo XX también hubo un paro, a finales del siglo XIX, lo mataron a Lincoln. O sea, tienen todas... Y han matado al hermano de Kennedy, que era senador, no me acuerdo qué era en ese momento, candidato o precandidato a la presidencia, y lo bajaron también. Entonces, tienen toda una historia de resolver sus asuntos a los balazos. Pero es algo que sucede solo en Estados Unidos. De la misma manera que cuando vos ves que entra un pibe armado a un colegio y empieza a matar a los compañeros, eso pasa en Estados Unidos. Hay una película muy interesante, que es Bowling for Columbine, que es de Michael Moore, en la que explica que en Canadá hay más armas por habitante que en Estados Unidos, y no tienen problemas. ¿Sabés qué, Gusto? Yo iba a decir eso, de que espero que no lo asocies a la tenencia de armas, porque realmente hay países que tienen muchas más armas, y no, esto es un tema cultural. Yo soy defensor de la tenencia de armas. Es un tema cultural de ellos, y bueno, él lo asigna al tema de que el norteamericano vive con miedo. Entonces, llegaron los del Mayflower, le tenían miedo a los indios, mataron a los indios. Se liberaron los negros, crearon primero el Ku Klux Klan. Cuando le prohibieron el Ku Klux Klan, crearon la Asociación Nacional del Rifle, que es el Ku Klux Klan legalizado, para tener armas para protegerse de los negros, y cuando fueron al oeste, mataron a los indios. Los indios eran católicos, hablaban español, los apaches, los comanches, todo eso, y ellos fueron y lo mataron porque le tenían miedo. Entonces, lo que habla ahí es de eso, de un problema cultural de los norteamericanos, y no es un problema de armas. Por eso, a mí me preocupa que se agarren de esta situación, conocido que en Estados Unidos la ley de armas es un poco más laxa. O sea, tampoco es que cualquiera va y compra, o sea, no es que compra la leche, el dulce de leche, pan y un revólver. No es así. Yo no sé, pero sé que no es así, que tenés que tener cierto nivel de registro. Pero que se agarren con eso para apoyar la prohibición de las armas, que en realidad no tiene nada que ver. No, que esa estadística... Aclaremos, de las armas de fuego, porque armas es cualquier cosa. Esa estadística de los países nórdicos, que hay varios que tienen muchas más armas que Estados Unidos por habitante, es muy interesante y representativa de que el problema no está ahí. En Suiza tienen las armas del ejército en las casas. Yendo a lo de Trump en particular, ¿Trump gana con esto realmente? Porque mucha gente dice, ya con esto ganó las elecciones. Ahora, si está Biden del otro lado, para mí gana de cualquier manera, pero yo creo que Biden no va a estar, que van a cambiar por otro candidato demócrata. Pero igualmente, esto, a ver, le suma, yo creo que sí. A ver, no sé si le suma lo suficiente como para decir, ya ganó. El ya ganó no existe hasta que se cuentan los votos en las urnas. Primero, principal. Segundo, que puede ser que le genere una corriente de simpatía. Puede ser. La situación de Biden está lastimosa. Lastimosa. Estaba viendo, no sé si lo vieron ustedes, un dibujo que sacaron que van caminando así, convergiéndose a la Casa Blanca, Trump y Biden son un dibujito. Uno va dejando sangre y el otro se va cagando encima, ¿viste? Entonces, la situación de Biden es muy mala, independientemente del gobierno que tiene. Está muy viejo, se necesita gente más joven. Trump también. Dicen, eligió a... Sí, pero está más lúcido. Está más lúcido. Sí, igual la vida tiene un final, ¿viste? Sí, en cualquier momento a esa edad te puede... Hace dos semanas hablábamos de Perón. Perón estaba lúcido y duró ocho meses. Porque la biología, la biología no hay nada que hacerle. Entonces, Trump ya tiene ¿cuánto? Tiene ochenta, setenta y nueve debe tener. Está por cumplir ochenta. Bueno, antes de entrar al último tema, con el invitado... No, disculpad, terminá algún tema. ¿Qué tenés? ¿Cómo terminaron tú? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con las elecciones. Bueno, sí, no interpreto cuando vos terminás. Y vamos... Tenemos un mal timing. No, sí, porque vos saltás. Y después vamos a ver, ahora yendo a las elecciones norteamericanas, ¿a quién van a elegir si no va Biden? Si va Biden, posiblemente pierda. Y si ponen a alguien que no es Biden, a ver si tiene el tiempo, van a tener que buscarse a alguien que pueda realmente remontarla con velocidad.